Música Y me hicieron levantarme, de cuando para adorarme, cuando la troca rodean, hoy se les fue complicado, las treinta y ocho son dos años. Y aquellos que se escaparon, así les dejó un regalo, el veinticinco de diciembre, les va a llegar hoy temprano, a todos ustedes les tengo regalos, uno por uno los siguen casando. Música Quemamos varios cartuchos, chocan las nubes de misión, no marcamos la puerta, yo voy adentro de la torrena, agarramos un ver contra las treinta. Música Para romper un cristalén, desde mi casa de quemarse, quizás fue su evocada, que la izquierda le enseñó, lo que le dijo el pato a la gasta. Música Y aquellos que se escaparon, aquí les dejó un regalo, el veinticinco de diciembre, les va a llegar hoy temprano, a todos ustedes les tengo regalos, uno por uno los siguen casando. Música Música